El segundo lugar es la obra titulada Lucha por la Democracia, elaborado por Roberto Tellez Cruz, un trabajo muy interesante. Vamos a verlo. Me acabo de dar cuenta de que echó el voto al ladito de la urna. De esos detalles que uno va descubriendo con el paso del tiempo.